¿Qué tal? Vídeo especial ya era hora porque pasó un mes desde XSense 2024, tenía pendiente este vídeo pero como podéis ver he tenido muchísimos perfumes por probar y entonces quería tomarme mi tiempo y también ha sido una experiencia chulísima pero también muy larga muy densa y también este vídeo lo diluiré en más partes iré publicando en el canal en los próximos días el resto pero hoy te hablo de la primera parte de mi experiencia en XSense 2024 en Milán, el viaje, el primer día de feria y muchas más cosas. Quédate que te lo cuento. Amigas y amigas estoy encantado hoy de hacer este vídeo con el vlog, la primera parte del viaje a Milán en ocasión de XSense 2024, un viaje que para mí ha sido muy especial para tres motivos. El primero es que la primera vez que he ido a esta feria, una de las ferias más importantes a nivel mundial de perfumería, posiblemente la más importante a nivel europeo, donde todas las casas nicho se dan cita durante una semana para dar a conocer sus nuevos lanzamientos, sus colecciones, hablar con proveedores, con tiendas y también un día el sábado con el público general. El segundo motivo es que este viaje no lo he hecho solo sino con amigos. Son personas de la comunidad que seguramente ya conocéis, que habéis visto en vídeos, en Instagram, en lives, en este mismo canal y que con el tiempo se han convertido en amigos personal, la gran mayoría de ellos. Entonces, claro, compartir una experiencia así con amigos es doblemente bueno porque por un lado hay algo que te apasiona mucho con esos perfumes, por otro lado estás con personas con la cual ya tienes cierta complicidad. También a lo largo de este viaje he conocido nuevas personas y esto también mola porque es como la ocasión para a lo mejor conocer a alguien que vive muy lejos pero que en esta ocasión pues se encuentra en tu mismo sitio y también para que en futuro pones las bases para nuevas amistades. Entonces, mola mucho también por esto. Y el tercer motivo es que Milán justamente es mi ciudad. Yo nací en Milán, viví en Milán los primeros 24 años de mi vida, quitando unas pequeñas paréntesis de pequeñitos que me mudé en el sur de Italia por motivos de trabajo de mis padres, pero yo nací en Milán y hasta mi mudanza a España en el 2007-2008 pues ha sido mi ciudad. Entonces la siento mía, es mi casa y también mi familia, mis padres aún viven ahí. Entonces, claro, ha sido una ocasión también para ver a ellos y para ver y vivir mi ciudad. Lamentablemente el tiempo ha sido muy corto, solo han sido cuatro días pero muy intensos, llenos de cosas y no he podido ver a mis amigos de ahí. Pero bueno, ya poder dormir en casa y estar con mi familia, alguna cena con ellos, una comida con ellos, para mí no tiene precio. Entonces ha sido una experiencia muy chula, muy chula y la cosa mejor es que esto se repite cada año y creo que cuando podré siempre volveré a esta cita con XSense. Muy seriamente te invito a poner like a este vídeo ahora mismo, por favor, si no te olvidas y también a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Antes de empezar con el relato de la feria, que ya veréis que necesitaré más vídeos porque encontré muchísima gente, probé muchísimos perfumes. Pues empezamos con el principio, el día 6 de marzo, miércoles, que es cuando salimos desde Barcelona. Yo no vivo en Barcelona, vivo en Girona, entonces cogí el coche por la mañana y conducí una hora y media porque Barcelona la tengo una hora, pero el aeropuerto está al otro punto de la ciudad y hay que pasar por todas las rondas de Barcelona donde siempre hay retenciones. Entonces esta hora y media de tiempo que te marca Google Maps siempre se convierten al final en casi dos horas. Pero bueno, ya estoy bastante acostumbrado, suelo ir bastante a Barcelona, viajo bastante, entonces nada, armado de paciencia y de buenas intenciones y de muchísima ilusión por los que iba a venir porque esto es como cuando pides algo en internet, algún perfume, ¿no? También todo el tema del seguimiento mola, ¿no? Tú aún no tienes el paquete en casa, pero ya una vez que tienes el numerito de seguimiento, que vas mirando con el móvil, dónde está el repartidor, etc. Pues es parte de la experiencia de compra, pues también en un viaje con amigos y para algo tan chulo, también todo el proceso de acercamiento, pues mira, es parte de la experiencia y hay que disfrutarla. Entonces cogí mi coche, me echo estas dos horitas en la autopista catalana hasta llegar al parking donde normalmente suelo dejar el coche cuando viajo. Entonces dejo ahí el coche en el parking y la gente misma del parking me acerca con su shuttle al terminal donde había quedado con los demás para nuestro vuelo. Llego al aeropuerto, soy el primero en llegar porque la verdad es que como nunca sé lo que me voy a encontrar por las rondas de Barcelona, he salido bastante antes de lo que podía haber hecho, pero mejor así, porque a veces me encontré sorpresas desagradables de estar hasta casi una hora parado. Y nada, llego ahí y no hay nadie, pero al poco tiempo llegan otras dos personas muy previdentes que son Pablo y Dorian de Maese Pau, dos personas que habéis aprendido a conocer gracias al live que hacemos los miércoles, los secretos de la perfumería. Pues nos llamamos y quedamos en un bar del aeropuerto, entonces ya desayunamos ahí. Llega Dorian disfrazado de modelo de Armani con su pañuelo, con su pelo rubio largo al viento del aeropuerto y también viene Pablo disfrazado de alcalde de Barcelona o también de azafato de Ryanair porque tú lo veías y te venía ganas de preguntarle dónde estaba la puerta de embarque. Sin embargo, son dos grandes personas, me lo paso súper bien con ellos, súper simpáticos. Y entonces el primer café de la mañana, a pesar de yo no tomar... bueno, el primero lo tomé antes de salir. Decimos, el primer café del viaje, a pesar de yo tomarlo sin azúcar, a mí me gusta el café expreso sin azúcar, no ha sido tan amargo porque acompañado por estos dos fenómenos argentinos-italianos que me acompañaron. Entonces estuvimos ahí charlando un rato para esperar el resto del grupo. El resto del grupo estaba liderado por Ale Ponsa, otro protagonista del live del miércoles y se iba trazando un poco más porque venía gente de todos lados. Porque mira, Alex, que es de Barcelona, pues tenía que esperar a Perfumes de Mari, que vive en Barcelona pero vive en una montaña a las afueras de Barcelona, es como Heidi. O sea, para llegar Mari desde su montaña a Barcelona, a pesar de ser unos 30 kilómetros, como mucho, creo que incluso son menos, pues tardaría menos yo a ir a Milán y volver nadando. O sea, seguro, seguro. Y tú me dices, yo, no hay mar en Milán. Ya, llegas a Génova y después ya tiras. Pues Mari aún estaría medio camino. Después venía Alexey, nuestro cubano favorito. También estaba ahí pendiente Lidia, que no sale en los lives, no sale en vídeos, pero sí que en Instagram es conocida como perdida entre notas. Y luego estaba nuestro personaje favorito, Valentino, Perfumes top, que llegó desde Madrid en nave. Entonces Valentino nos quiere tanto que en lugar de coger el avión desde Madrid para ir a Milán, pues ha cogido un ave por la mañana, llegó a Barcelona y ha hecho el viaje con nosotros. Entonces Valentino también estaba con nosotros. Entonces hacemos todo el tema del metal detector y ahí, una vez pasado el control, nos encontramos Dina, que también no está en YouTube, pero sí que está en Instagram. Y entonces ya nuestro grupo estaba formado de bastantes personas. Sinceramente, más otra muy especial que nos estaba esperando en Milán, como veremos después. Para engañar el tiempo, en el aeropuerto, pues decidimos hacer lo que todos estaban esperando. O sea, un fantástico sorteo para decidir quién tuviera el honor de dormir con Valentino durante las próximas noches. Yo, lamentablemente, no pude participar al sorteo porque, como ya veréis, decidí dormir a casa de mis padres. Pero los afortunados estaban ahí reunidos alrededor de la mesa y se hizo este sorteo más importante que el gordo de Navidad para decidir quién tuviera esta suerte, este privilegio de dormir con el bombero sexy Valentino Perfumes top. Y, como podéis ver en las imágenes que estoy pasando, pues el afortunado ganador fue Dorian, que lo celebró por todo lo alto hasta que Valentino descubrió el engaño. O sea, que mientras yo lo tenía distraído, pues todos los papelitos ponían el mismo nombre. O sea, Dorian, que era entonces un ganador esperado por los demás. Entonces, quitando esta pequeña parte de risa, pues ya subimos entonces en el avión, tuve la suerte de sentarme en ventanilla y pude disfrutar de unas vistas maravillosas porque el día acompañaba, había una luz muy bonita. Y cuando el avión despliega en Barcelona, poco a poco ves como te vas alejando de la costa hasta que el mar sea el único fondo debajo del avión. Entonces, además, un mar brillante, un mar con estos reflejos luminosos que parecen pequeñas estrellas que de día están nadando. Con el tiempo, el avión pasa encima de Francia y ahí cambia completamente el escenario porque nos encontramos montañas de nieve para acabar luego en los campos franceses e italianos. Y a medida que te acercas a Bérgamo, ves estos cambios, porque nuestro avión no llegaba en Milán, sino en Bérgamo, o al serio. Y ahí ves unos cuadrados marrones y verdes alternados que indican todos los campos que se están poco a poco preparando para la temporada de primavera. Recordar que el viaje ha sido a principio de marzo cuando aún no había empezado la buena temporada. Aparte que en el norte de Italia suele ser frío y suele arrancar un poquito después. Entonces, hasta llegar ya casi al aeropuerto Caravaggio de Bérgamo. Entonces, empiezas a ver esas carreteras, estos coches, al principio muy pequeñitos como los que usábamos de pequeños para jugar hasta hacerse siempre más grande y escuchar el ruido ¡pum! y el saltito de las ruedas cuando el avión aterriza y nos llega a nuestro destino. Un viaje que he hecho muchas veces, pero esta vez tuve buena luz y además ventanilla. Entonces, lo disfruté muchísimo. Además, sobre todo las montañas con nieve no se suelen ver mucho y esta vez ha sido espectacular. Entonces, llegamos al aeropuerto de Bérgamo y ahí cogimos el shuttle que lleva a las estaciones centrales de Milán, que es como el nudo donde llegan todos los autobuses que salen de los diferentes aeropuertos que sirven en Milán, la capital de Lombardía. Suele haber normalmente tres aeropuertos. Bérgamo rió al serio, Milano Malpensa, Milano Linate, pero sobre todo si viajas low cost, en nuestro caso ha sido con Ryanair, sueles llegar a Bérgamo. Entonces, es donde casi siempre llego yo. Un pequeño viaje de unas 45 minutos más o menos, porque vale un poco lo mismo de Barcelona. Lo que es la distancia de Bérgamo a Milán por autovía no es mucho, creo que son 40 kilómetros, pero lo que tardas más es una vez que entras en Milán para llegar a la estación, que además está muy céntrica. Entonces, tienes que pasar por buena parte de Milán con el tráfico. Pero claro, yo disfrutaba porque es mi ciudad, entonces hasta la periferia, muy fea, muy gris de Milán, para mí es aire de casa. Yo creo que también vosotros, los que vivís a lo mejor en barrios que no son muy bonitos, barrios que precisamente no ha construido Gaudí, pero aún así, cuando estáis en vuestra casa, en vuestro barrio, después de un tiempo que no lo pisáis, hasta el edificio más oscuro con su grafiti, hasta con su mancha de humedad, te parece bonito porque es familiar. Entonces, hasta la periferia de Milán, que es donde justamente me crié, no en sitios tan feos como lo que he descrito, me crié en un sitio mucho más bonito, pero aún así, era como familiar, casa, me sentía bien. Y también entonces disfruté este viaje en autobús. Llegando a Milán, pues ahí separé mi camino con los demás, porque a mí vino a recogerme mi padre con mi madre y los chicos y chicas, pues le dejé un mapa muy preparado, la línea de metro que tenían que coger, dónde tenían que cambiar, porque ellos habían cogido un apartamento con Airbnb y estaba como una media hora desde la, un poquito menos quizás, desde la estación. Entonces, claro, ellos han ido con la metro al apartamento que tenían cogido y yo me he ido a casa de mis padres. Aquí, mi primer día en Milán se acaba, en el sentido que ya no volveré a ver a los amigos y amigas, porque he querido disfrutar de esta tarde y esta noche con mi familia, entonces me quedé en casa. Ellos sí que lo han disfrutado y mucho, porque Alex Ponsá ya había estado en Milán el año pasado para XSENSE 2023 y se acordaba de algo súper importante para los que vais a Milán, que es el Happy Hour o aperitivo milanese, muy famoso, y que da de comer a muchos estudiantes universitarios, bohemios y mucha más gente, porque es una institución en Milán. Quiere decir que después de las 6 hasta las 8 aproximadamente, por esto muchas veces se alarga, en Milán la gran mayoría de bares ofrecen buffet de comida fría y caliente, completamente gratis, siempre y cuando compres mínimo una consumición. Una consumición que suele ser de unos 10, 12, 13 euros. Ahora los precios habrán cambiado, yo hace mucho que no voy, pero cuando yo tenía unos 20 años, pues era una forma excepcional de comer, de cenar, perdonar, porque al final nosotros en Milán ya comemos, cenamos un poquito antes que en España, pero así tú ibas ahí, tomabas algo por 10 euros en esta época, 8 euros incluso recuerdo, y te ponías tibio de pizzas, pastas, ensaladas y otros aperitivos, focacce, que había por ahí. Entonces Alex se acordaba de esto y llevó a los chicos a un aperitivo milanés, todo esto obviamente utilizando el tranvía, que es algo muy típico de Milán, porque cuando llegáis en el centro tenéis esta red de cables que pasan por toda la ciudad, por todo el casco antiguo, y creo que lo hace muy romántico, sobre todo si vais en Navidad. La combinación de las luces navideñas, de la atmósfera y de estos cables es como estar en una postal del pasado. Y creo que es parte del alma de Milán. Muchas veces se dice que Milán es fea, y creo que esto es debido a que Milán en Italia tiene una competencia muy jodida, porque claro, si vas a Roma, vas a Florencia, vas a Venecia, y después vas a Milán, obviamente no es lo mismo. Pero Milán tiene esquinas súper chulas, y os invito a todos tarde o temprano a verlas, pero sobre todo este aire sentimental, de romanticismo, 1800, 1700, que se puede respirar en alguna calle de Milán, sigue viva, y creo que es una experiencia muy bonita que, como he dicho, os invito a hacer cuando podáis. Y empezamos con el primer relato de feria, el primer día que he olido perfumes. Y aquí ya nos encontraremos otro personaje que se había unido a los demás la noche anterior, cuando yo no estaba, porque también compartía apartamento con ellos, y es otro grande que ya habéis visto en muchos lives, y es Alejo de Chile, profumista. Entonces yo pedí a mi padre de prestarme el coche, fui a la casa de Airbnb de los chicos, dejé ahí el coche, ahí me reuní ya con Alejo, que hace unos días que no veía porque lo había visto hace poco en Barcelona, y con todos los demás que, bueno, acaban de estar medio dormidos aún. Este es un gran hermano, era un gran hermano bastante lamentable, me alegró mucho en haber compartido con ellos la casa. Pero bueno, estaban todos ahí, quién estaba mejor, quién estaba peor, he podido ver a alguna chica sin maquillaje, he podido ver a algún chico con la camisa levantada hasta el ombligo, cosas que quiero borrar de mi cabeza lo más pronto posible. Por eso no, bromas aparte, la verdad es que cuando he ido ahí estaban todos súper listos, porque llegué tarde por culpa otra vez del tráfico milanés. Entonces cogemos el metro cuando llegué y nos acercamos a la feria. Este día era muy fácil entrar porque no había cola, los primeros días de la feria entre semana. Entonces miércoles, que nosotros lo hemos saltado porque hemos viajado este día jueves y viernes, están exclusivamente dedicados a los profesionales. Y nosotros de una forma u otra todos teníamos la acreditación como profesionales. Entonces este día entramos sin cola y ahí ya nos abre el gran teatro de Xens 2024. Subimos por una torre que se parece a las torres del estadio San Siro de Milán. Yo siempre he sido socio del Milan y entonces mi ritual cada dos domingos era ir a las 12 de la tarde, porque en esta época los partidos creo que empezaban a las 2 y media, a San Siro. Y todo el mundo que está a San Siro sabe que tiene que subir unas torres muy altas para llegar a su asiento. Pues en la feria donde fuimos, que es la zona de Portello, también había que subir por una torre muy parecida a las de San Siro, pero mucho más pequeñas. Llegamos y por fin la recepción. Recepción donde tenemos que ir con el correo que nos envió la organización para retirar nuestra acreditación. Hay gente que ya la tenía por correo, pero los que estábamos registrados como Content Creator o como, en este caso, como periodistas, teníamos que pasar por otro lado donde tenían nuestro nombre y nos daban la acreditación. Entonces ahí me dan esta acreditación de Content Creator. Sí, porque prensa ya era demasiado. Y esta acreditación de Content Creator, pues mira, me acompañará durante toda la experiencia de Xense. Y es muy importante porque gracias a esta he podido hablar de una forma más distendida con muchas casas y que te toman un poquito en serio. No quiero decir que a los demás no te toman en serio, obviamente. Sobre todo en los días de profesionales, todo el mundo viene tomado súper en serio, porque la gente que está ahí sabe que los que van es porque tienen algún interés o de business o, en este caso, de creación de contenido. Pero sí que el último día, el último día, esta acreditación ha sido un salvavida y ya veréis por qué. Cogemos cada uno su acreditación y al entrar hay dos esquinas, dos rincones decorados para el photocall, para hacer la clásica foto de Xense, para poderla etiquetar en todas las redes. Sacamos nuestras fotos, quién es más posturitas, quién es más discretito, pero cada uno al final tiene su foto en el photocall de Xense. Sacada la fotito, por fin entramos en Xense. Y cuando pones el primer pie en el pasillo de la feria, te das cuenta que esto es enorme. Es un sinsentido, una explosión de todos los sentidos. Y perdonar la redundancia. Porque cuando entras, primero te das cuenta que, a simple vista, no ves el fin. Es un pasillo enorme, larguísimo y no es el único. Porque habrá más que descubriremos en los próximos momentos del día y de los días siguientes. Porque la cosa flipante es que yo, hasta el último día de feria, he descubierto cosas que no había visto anteriormente. Es enorme. Pensar que había más de 350 casas registradas, todas de perfumes nicho, y cada casa ha llevado como unos mínimo, mínimo unos 10 perfumes. Pero te digo, hay casas que han llevado como 40 o 50 perfumes. Hemos calculado que seguramente había más de 10.000 perfumes en esta feria. Pues imaginar cómo podía estar este ambiente. Es verdad, es enorme, es enorme. Pero ya en vuestra casa, estoy seguro que cuando abrí vuestro armario de fragancias, pues huele a perfumería. Pues imaginar en un sitio donde se han esprayado perfumes, además más de 10.000 perfumes, durante cuatro días, cómo podía oler el domingo. Obviamente, un olor bonito. Un olor bonito, pero una mezcla muy rara. Me gustaría poder embotellar este olor y poderlo vender como XSENSE 2024. Lo que pasa es que es irreplicable porque completamente debido al caos, completamente debido a cómo se han esprayado los diferentes perfumes en diferentes cantidades. Pero sí, el olor de XSENSE es un olor que huele a nicho. Entonces tú entras ahí dentro y ahí es cuando empiezas ya a decir, ¿y ahora qué hago? Porque esto no es que tú vas ahí, te dan un mapa estilo PortAventura y te vas ubicando. No, tú ahí... Yo creo que he visto a alguien que tenía algo, pero no es lo habitual. Tú no entras y te dan un mapa. Entras y estás perdido. Perdido entre perfumes. Si Lidia estaba perdida en tres notas, pues nosotros perdidos entre perfumes. Y la primera cosa que hemos hecho, como buenos latinos, ¿cuál ha sido? Ir al bar. Sí, ir al bar. Hemos ido al bar. El bar de XSENSE. Lo que pasa es que el bar de XSENSE, en realidad hay dos, está puesto al fondo de este primer pasillo que te estaba describiendo. Entonces, tenemos que sí o sí empezar a ver cosas. Pasamos y toda la entrada, básicamente, está organizada por los Terensi. Entonces, están todas las marcas de Terensi, por ejemplo, Giardino Benessere, y ahí hay muchísimos perfumes de ellos. No sé cuántas referencias han podido traer estos días. Seguramente, más de 100, contando todas las marcas. Y después hay otra cosa que te llama la atención, que captura tu ojo cuando haces este primer pasillo, y es una escultura de una mano. Una escultura que sería el punto focal del stand de Filippo Sorcinelli, un perfumista que yo aprendí a conocer gracias a De Perfumer y Barcelona, que tiene todos sus perfumes. Es un artista, porque para mí es un artista conceptual muy guay de descubrir. Tienes fragrancias inciensadas muy chulas y, por otro lado, fragrancias muy sucias. Juega siempre entre el eclesiástico, sublimado por inciensos litúrgicos, combinados con notas oscuras que van buscando dentro de tu alma, y perfumes mucho más sucios, incluso sexuales. Entonces, esta mano enorme, dorada, pues es perfectamente in topic con la perfumería de Filippo Sorcinelli. Pero bueno, esto simplemente como anécdota, no me paré este stand, también deciros que este stand ha sido de los más llenos durante toda la feria, y no me paré demasiado, además conocí a sus perfumes, pero como veréis, tuve la ocasión de conocer a Sorcinelli. Y, bueno, seguimos y vamos al bar. Vamos al bar porque, claro, teníamos que tomar nuestro café, nuestro croissant, aquí en el bocata. Nos sentamos, empezamos a hacer familiaridad con los precios locos que había en los bares de Xens, porque la verdad es que sí entiendo que la feria es como el aeropuerto, como eres un cliente cautivo y los precios son altos, pero muy altos. Pero bueno, no pasa nada, es parte de la feria, es parte de las tazas para estar en Xens, tomamos un café, un croissant, un bocadillo. Y después ya, la división. Porque, claro, amigos y amigas, Xens lo puedes vivir de diferentes formas. Y creo que obligar a alguien a vivirlo como tú quieres es un pecado. Es un pecado porque es tan grande que cada uno tiene que vivirlo como le da la gana, porque si no luego te vas a casa con la sensación que te has perdido algo. Entonces, a pesar de haber ido en un grupo bastante grande de unas 10 personas, una vez en Xens nos hemos dividido en grupitos de 2, 3 personas. Yo, personalmente, he ido solo todo el rato. ¿Por qué he ido solo? Porque para mí Xens era una forma de crear contenido para el canal, también de conocer las casas, de conocer los perfumistas, de conocer los dueños de las casas. Y creo que tenía que dedicarme al canal, porque de hecho a mí me han dado esto, porque soy creador de contenido, y quería respetar también la organización que ha confiado en mí. Entonces, por este motivo, decidí vivir Xens un 80% del tiempo solo. Hay un 20% que sí que estuve con compañeros, después veremos, pero casi toda la feria me la pasé solo, hablando con gente y oliendo perfumes. Y después de ese primer café, y después de una primera ronda muy rápida con Dorian y Pablo, pues empezamos a dividirnos. Cada uno ha ido por su lado, o en pareja, o en grupitos de 3, como mucho. Durante esta primera ronda que viví con Dorian y Pablo, ya tuve el placer de tener algún encuentro. El primer encuentro ha sido con Johnny Depp. Johnny Depp, que estaba ahí probando perfumes, seguido por un cámara que tenía como un aparato grande, como la que utilizó Steven Spielberg para el rodaje de Jurassic Park. Y cuando me vio Johnny Depp y yo, nos abrazamos. Nos reconocimos, nos abrazamos y sobre todo hablamos nuestro idioma, el italiano, sí, porque era Rico Fragrance. El gran Rico Fragrance. Y Rico nos invitó también a una fiesta que había la misma noche, porque alrededor de Xens siempre se van montando fiestas. Cada casa tiene su evento especial, su evento privado después de la feria. Entonces, Rico tuvo el detalle de invitar a mí y a mis amigos a esta fiesta. Como veréis, después no hemos ido. Y ahí sí que me arrepiento un poco, no tanto por la fiesta, sino porque me doy cuenta que el saludo con Rico ha sido muy rápido, porque he dicho, vale, acabo de llegar, nos quedan muchos días delante, hay fiestas, seguramente nos volveremos a ver. Bueno, pues tengo que decir que ya no he vuelto a ver más a Rico. Espero que sea vivo, que no se haya quedado ahí tumbado después de haber respirado demasiados perfumes. Rico, si estás bien, por favor, ponme en los comentarios. Me tienes muy preocupado. Un grande Rico, un grande. También con Rico estaba otra youtuber italiana que tuve el placer también de conocer este día. Después de este encuentro con Rico, pues primer stand. ¿Y qué stand, señores y señoras? Porque se trató de Giardini di Toscana. Ya tenéis un vídeo en el canal porque he hecho ya la reseña del Discovery Set de esta casa, pero para los que no habéis visto el vídeo te pondré por aquí la tarjeta, pues os enseño el Discovery Set. Mirad qué bonito es, qué bonito es. Detalle que me ha hecho Giardini Toscana para pasarme a su stand. Y también, aparte de este Discovery, me dio este librito con todos los perfumes bien explicados de la casa. Tenemos la pirámide olfativa y una pequeña descripción de todos los perfumes de la casa. Pues esta es una casa muy hypeada, gracias a su gran bestseller Biancolate, que es uno de estos perfumes que es como un mimo, una caricia, un perfume dulce que te acompaña con esta parte amielada, avainillada. Pero ahí yo tenía mucho hype con este perfume y lo quería probar. Pero ahí el primer perfume que hemos probado ha sido Bora Bora, porque han tenido la amabilidad de hacérnoslos probar. Y después de Bora Bora me han hecho probar otro par de perfumes. Y uno que me gustó mucho y después del Discovery afirmo que quizás es el que más me gusta de la casa, se llama Bianco Oro. Bueno, muchas gracias a la gente de Jardín Toscana porque me sentí muy bien acogido. Y también tuve la oportunidad de hacerme una foto con Silvia Martinelli, que es la dueña del brand y también la perfumista que está detrás de todos los perfumes. Ha sido excepcional, una persona muy amable, muy simpática. Pero sobre todo, la cosa más importante, hace unos perfumes que son como una caricia. Son como unos mimos, quizás un poquito más femeninos que masculinos, pero a los que les gustan los perfumes dulces, los disfrutan mucho. Porque también son perfumes que si te gusta lo dulce, puedes ponerte independientemente del sexo. De momento, después de mi primer acercamiento a este Discovery, ya os digo, ahora voy a buscarlo otra vez porque Bianco Oro ha sido, creo, el que más me ha gustado. Pero luego también está uno de Violetta, que es espectacular, buenísimo. Entonces, pero mirad bien el vídeo donde hablo de estos perfumes, porque ahí sí que vais a tener la información más detallada. Después de este primer stand de Jardín Toscana, en frente había un stand muy llamativo, muy gótico. Era imposible, imposible no parar la mirada cuando pasabas por ahí, porque iba la dueña de la empresa con un gorro muy peculiar, de estos grandes. Me gustaría decir de bruja, pero no le quiero ofender, pero esto me pareció súper, súper chulo. Dark, un fantasy dark. Sí, un fantasy dark. Y obviamente estamos hablando de la marca Core Eterno. Y Core Eterno es otra de estas marcas que he podido conocer gracias a The Perfumer y Barcelona, porque tienen ahí todos los perfumes de la casa. El más hypeado sin duda es Mystic Sugar, pero gracias a Franquilla, que es la bruja, es la propietaria del brand, también muy simpática, muy italiana. Ahí hemos podido conocer la nueva fragancia 2024, que se lanzará en los próximos días y se llama Océanoir. Océanoir, un juego de palabras entre océano y noir. Y vamos a encontrarnos un perfume que también puedo enseñaros, porque tengo la muestra y es una muestra que he podido probar. Y es un perfume marino. Entonces, si os gustan estos perfumes sucios marinos, que están ahora un poquito de moda, con olores a alga, con olores diferentes al típico mar que las casas de diseñador, sobre todo, nos estaban dando en los años 90, aquí encontramos un marino moderno, un marino nicho, salado. Y mirad qué chula esta composición, esta ilustración. Y como podéis ver también en las imágenes que estoy poniendo, todo el stand de Corre Eterno era un poco este tema gótico, fantasy, muy chulo. Entonces, aquí tengo el nuevo perfume Océanoir, que también os quiero describir de forma muy rápida. Es un perfume que tiene como nota de salida las algas del mar, el pomelo, la bergamota y la naranja amarga. Como nota de corazón tiene el casis, que es la grosella, el azafrán. Luego pone sales de cristal, está todo en inglés y estoy traduciendo al momento. La davana y también la buganvillea, que no sé lo que es. Hay que buscarlo en Google. Buganvillea. Y después, como nota de fondo, tiene el vetiver, el sándalo, el bálsamo del pino, tiene unos sámbres amaderados y el almizcle. Esto quiere evocar, porque también aquí pone un texto en inglés, la profundidad del mar, rodeado supongo por los bosques de maderas. Os digo, a mí es un perfume que me gusta, porque me gustan mucho los perfumes acuáticos modernos. Hay que decir que no es para todo el mundo, porque son aromas que tienen que gustar. Pero si suelen gustarte estos tipos de aromas, decimos Acuadisale, Megamare, estos tipos de aromas, aquí vas a encontrar un perfume de cor eterno que es para ti y te lo recomiendo, Ocean Noir. He hecho pruebas además con la muestra que me han dado y rinde mucho. Tiene un olor muy profundo, que si te pega la nariz, me gusta y creo que en botella grande va a ser un beast mode, sinceramente, por los pocos que he podido probar con la muestra. Entonces, estoy hablando con Franquilla, poco tiempo, porque tampoco, también había mucha gente ahí, está bastante hypeado con Eterno. Me saqué la foto convencional con ella y seguí mi aventura en XSense 2024. Estoy aquí con Valentino, perfumes top, o top perfumes. Valentino, Valentino, una pregunta, una pregunta. ¿Por qué has venido a esta feria? Yo, pues para experimentar nuevos olores, cosas diferentes. Y la verdad que me ha encantado, me ha encantado. Y es un placer estar aquí con Trude también y con todo el equipo, ¿no? Lo que no es un placer, lo que no es un placer es que hay maleducados que te vienen a vender flores cuando estás grabando un vídeo y no se dan cuenta que molestan. Esto sí que no es un placer, porque yo no voy a molestar a la gente cuando está grabando un vídeo, ¿vale? Venga, chao. Empecé entonces mi XSense solitaria. Iba moviéndome por la feria, iba un poco a lo loco. Si algo me llamaba la atención, me paraba, olía. Y cuando algo que olía me gustaba, pues esperaba que alguien se acercara para poder comentar algo sobre la casa. Y en una de estas hazañas, en una de estas pruebas a ciegas, paré en un stand que tenía tres diferentes marcas. Supongo que es un grupo. Pero en concreto yo me paré a hablar con el hombre que había detrás de Paradis de Sons. Francés, hemos hablado inglés. Probé los perfumes que tenían. Y también me obsequiaron con este Discovery Set, con 11 fragancias. No te voy a hablar hoy de los perfumes de Paradis de Sons, más que nada porque, como podéis ver, esto aún lo tengo con celofán. Tengo que abrirlo, probarlo y haré exactamente el mismo vídeo que he hecho, como en el caso de Jardín y Toscana. Pero si me paré a hablar con el hombre, es porque algo me ha llamado la atención. Ya veréis en el próximo vídeo los perfumes que más me gustan de este Discovery Set. Necesito volver a olerlos todos porque, como podéis imaginar, una feria, cuando hueles 200 perfumes cada día, es imposible recordarte bien de todos. En este caso tenemos Bliss, Eden, Utopia, Seven Heaven, Felicity, Wonderland, Cloud9, Valaya, Arcadia, Celestia y Nirvana. Entonces, 11 perfumes, Paradis de Sons. Página web pdsparfums.com Pero os remito a una siguiente reseña para hablaros bien de esta casa. De momento, muchas gracias, me habéis atendido muy bien y gracias también por este obsequio. Lo probaré con mucho gusto. Sigo mi viaje y después de probar cosas de Casas Desconocidas, que era la primera vez que veía en mi vida, me paro a un stand que sí que conozco muy bien, porque era el stand de Lorenzo Pazzaglia. Tenéis un vídeo en el canal de hace dos años del perfume Black Sea, que ha sido de los primeros que lanzó Lorenzo Pazzaglia. Ahora ya hay muchos más y justamente cuando antes te hablaba de Ocean Noir, de Corre Eterno, si te gustan estos tipos de perfumes, estos salinos modernos, echa un vistazo a Black Sea porque te encantará y además tiene una performance brutal. Pero este año el lanzamiento de Lorenzo Pazzaglia es Sangría, que es un juego de palabra con la palabra sol, san y sangría, la bebida española que todos los turistas italianos han bebido en España por lo menos una vez. Yo la primera vez que he ido a España de vacaciones en el 2000, en Llore de Mar o Tossa de Mar, probé una sangría hecha por una mujer cordobesa que aún me conmueve su recuerdo porque era buenísima y además no era la típica sangría esta Don Simón. No, la señora había cogido el vino tinto, había cortado el melocotón, las naranjas, la fruta y la había preparado delante nuestro. Había añadido otras cosas, obviamente, pero sangría de verdad, la que casi ya no se hace porque ahora ya todo viene comprado. Bueno, el perfume de Pazzaglia Sangría, escrito Shun-Gria. Novedad, 2024. A Pazzaglia le gustan mucho los frutales, jugar con los frutales dulces. Aquí vais a tener esta nota de vino y esta nota frutal. No puedo hablarte demasiado de ella porque solo la probé un día, pero me ha gustado. Te recomiendo olerla. Y ahí en el stand, mientras esperaba que Lorenzo Pazzaglia acabara su conversación porque quería saludarle, alguien del stand ha visto mi acreditación de content creator y me dijo, espérate un momento que te hago hablar con Ricardo, que es la persona que lleva todo el tema social media. Y ha sido una gran sorpresa descubrir que Ricardo, un tío de puta madre, también es un espectador de perfumería de guardia. De hecho, cuando me vio, yo me presenté porque siempre me presento. Y me dijo, si a ti te conozco, eres yo, veo tus lives. Y ahí me quedé muy ilusionado, muy sorprendido con esto y agradecido a la vez. Entonces, Ricardo, me imagino que entiendes español porque si no, no verías nuestros lives. Estás muy invitado a cualquier live que quieras. Tú me escribes por Instagram y la invitación la tienes, pero como panelista, para que nos expliques cosas de Lorenzo Pazzaglia, pero también cosas, si quieres, sobre tu trabajo ahí o lo que quieras. Porque en Perfumería de Guardia hablamos hasta de comida. Entonces, de lo que quieras, estás invitado a Ricardo. Y mientras Ricardo me estaba preparando unas muestras, de hecho, se viene vídeo con toda la colección de Lorenzo Pazzaglia, porque tuvo aquí el placer de tener todas las muestras. Y te digo que la que te enseño son una pequeña parte porque todas no me entran en la mano. Tengo toda la colección de Lorenzo. Y también me obsequió con este catálogo, muy chulo, donde sale, aparte, el icónico búho, símbolo de la casa, pues sale en todas las botellas con todos los perfumes de Pazzaglia. Entonces, la novedad se llama Sangría y la probé directamente por mano de su creador. Porque cuando Lorenzo acabó de hablar con las otras personas, Ricardo le dijo, oye, está aquí yo, te quiero saludar, vino. Y la primera cosa que me hace, ni hola, nada. Coge y me hiela, no, me pide el permiso y me dice, ¿te puedo poner en el brazo? Digo, sí. Y me pone Sangría en una mano. Lo huelo y digo, frutal dulce, se nota que es sello Pazzaglia. Y luego, con otra botella, sin etiqueta, sin nada, me dice, mira yo, aquí tengo el perfume que voy a lanzar en futuro. ¿Lo quieres probar? ¿Y cómo puedes decirle que no a Lorenzo Pazzaglia, que te pide, si quieres probar, antes de nadie, su nuevo perfume? Obviamente sí. Y entonces me coge el otro brazo y me echa un montón de esta nueva fragancia que él tenía ahí, escondida, top secret. No te voy a decir nada de este perfume porque no creo que pueda decir nada. A lo mejor sí, pero no quiero decir nada. Pero probé la novedad 2025, creo que será, y mola mucho. Mola mucho y sobre todo ha olido a lo bestia proyectando durante toda la feria. De hecho, de hecho, mi intención era no ponerme, no ponerme perfumes en piel para poder probar más perfumes posible. Salí por la mañana de casa con dos sprays de luna rosa Ocean en el cuello y poco más. Y este día dije, mira, intentaré oler solo en secantes para no intoxicarme la piel con muchos perfumes porque empiezan a mezclarse y ya no entiendo nada. Pero claro, si Pazzaglia te dice, quieres probar mi nuevo perfume en piel, tú le tienes que decir sí, no hay otra opción. Entonces, tenía un brazo que olía a sangría y otro brazo que olía a este nuevo perfume. Y te digo que este nuevo perfume, sobre todo, tenía una proyección brutal. Donde yo pasaba, olía. Entonces, muy curioso de ver cómo se llamará y cuándo saldrá al mercado. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Lorenzo Pazzaglia, para tener el honor de probar este perfume con tanta antelación. Y también por el tiempo que me habéis dedicado y por las muestras que me habéis pasado. Pronto también verá vídeo hablando de todas las colecciones de Pazzaglia. Profumista, te veo con una cara un poco así asustada. ¿Qué ha pasado? Sí, no estoy encontrando ningún lugar donde poder sentarme a tomar una cerveza. Vale, pero ¿por qué has venido a Milán a esta feria? No sé, no quiero seguir hablando. No, 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 no. ¿De verdad me estáis grabando? Sí. Ah, no. No, obviamente para aprender, obviamente para poder... Bueno, esto era Profumista, ya sabéis que si entráis en su canal YouTube va a ser muy vacío de contenido. Es un canal de una persona que no es capaz de tener un enfrentamiento de un minuto en directo. No, 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 no estáis grabando. Tengo hambre. Vale, luego vuelvo a preguntar, Profumista, pero esta la publicamos. Sí. Esta la publicamos. Y después de tanto hablar italiano, se viene una parte donde digo, vale, quiero hablar español. Quiero hablar español, entonces voy a ver a uno de los perfumistas españoles que más me gustan, que hay actualmente en Perfumería Nicho, que además es mi vecino y es Santi Burgas, que no conocía personalmente y que es una persona de una educación exquisita. Entonces, muchísimo gusto de poder conocer en persona a Santi, muy buen tío y al final de los días, porque al final es una de las personas con las cuales me has hablado, porque cada día más o menos me paraba a hablar 10, 15 minutos con él. Nos hemos prometido que nos volveremos a ver, porque además, curiosamente, yo trabajo a 5 minutos de su laboratorio en Torrella de Mongri. Entonces, será súper fácil volver a vernos y tenemos que hacerlo. Los perfumes de Santi ya lo conocías, porque, claro, me gusta mucho su perfumería, porque están bastante presentes en el territorio donde vivo, en muchas perfumerías Nicho. Aún así, pues, la colección que más me gusta es la colección de los colores y tengo aquí muestras. Egnaro, para mí, top, top, top. Una naranja con maderas, una naranja sucia, diferente a todas las naranjas que normalmente veis en perfumería. O sea, huele un poquito como esos bombones de chocolate con naranja, pero este no es tanto chocolate, sino madera. Pero más o menos el efecto es similar, pero más duro. Un efecto más duro, más sucio, más adulto. Este Gnaro, para mí, es una maravilla. También muestra de Verden Delirium, otro perfumón, otro perfumón es de Verden Delirium. Muestra de Oikb, para los que os guste el iris. Un perfume muy, muy cotizado de la comunidad. Y luego el difícil, pero brutal, Oud de Burgas. Uno de los perfumes de los cuales más hablamos en nuestra perfumería de guardia. Y se lo conté, se lo conté, porque él sí que creo que no veía el live. Y le dije, mira, Santi, te voy a desvelar un secreto. Cada vez que queremos poner un ejemplo de algo que espanta, pues hablamos de tu Oud de Burgas. Pero también te digo que, en realidad, cuando lo probé en piel, me sorprendió. Porque es verdad que al principio es muy irritador, desafiante, con esta nota fecal del Oud. Pero que después es un perfume súper bueno, incluso hasta amable. Además, con un rastro delicioso. Y es un perfume que hay que conocer, hay que tener la paciencia de conocer. Y no dejarse guiar solo por los dos primeros segundos en piel. Pero si te gusta el Oud, yo creo que tienes que probar Oud de Burgas y te encantará. Entonces, ahí he vuelto a probar también su otra colección. Donde está New York City, Torrella de Montgris. Pero te digo, a mí la que más me gusta de Santi, como colección es esta colección de colores. Me gustaría tenerlos todos, todos. Y estoy seguro que tarde o temprano os tendré todos. Aparte de estas muestras que os enseñé, también está el Flaming Red, que compró mi amigo Antón. Traicionero, Antón. Antón es un traicionero, porque tenía que haber venido con nosotros en Milán y no ha venido. Antonio, o Antonio no, Antón, Bofifa, sois dos traicioneros. También hay personas que tenían que haberse unido a nosotros, pero en el último momento no han podido. Como por ejemplo, Aitor de Perfumología. También me da muchísima pena que no haya venido. Porque Aitor para mí es un grande, es un grande, una gran persona. Que tuve el placer de conocer en diferentes ocasiones. Espero que el año que viene puedas venir también con nosotros, Aitor, porque además él es de Barcelona y le hemos comprado los billetes juntos. De hecho, él ya tenía los billetes del avión. Y también luego en Madrid, gente como Marta, como Raúl, yo no han podido venir, me da pena. Cristina, Coco y Romero tampoco quería venir, pero no he podido cuadrarlo. Hay mucha gente que tenía intención de venir y al final no ha podido. Os hemos echado muchísimo de menos durante estos días. El año que viene tenéis que estar. Entonces, Santi Burgas. Stand para mí. Y lo digo sin peloteo. De 350 stands, Santi Burgas para mí era de las propuestas mejores que había en la feria. O sea, si tienes que hacer una pequeña selección de las mejores propuestas de la feria de Xens, Santi Burgas está seguramente en la top 10. Unos perfumes buenísimos. Y además, lo que he dicho antes, cuando conoces Santi como persona, también te das cuenta que detrás de estos perfumes hay una persona educada, amable, seria, honesta y un placer. Y por este motivo me gusta la feria, porque hablas con la gente. Y también ves diferentes personalidades. Antes hablaba de Pazzaglia. Pazzaglia es un loco hiperactivo, muy simpático, muy abierto. Por supuesto, Santi es otro tipo de persona, como hay muchas personas diferentes, ¿no? También entre nosotros. Pero las dos te aportan algo. Las dos, cuando las conoces, dices, merece la pena venir aquí. Porque te das cuenta que cuando entiendes un perfume, también descubres la personalidad que hay detrás de la persona que ha creado estas fragrancias. Y creo que es una forma de conocer mejor estos perfumes. Entonces, muchísimas gracias, Santi y acompañantes, porque iba acompañado por dos mujeres. También hablé con ellas, muy amables, por estos ratos en la feria. Y nos vemos pronto en Troya. Y después del stand de Santi, otra casa española, Botanicae del amigo Salvador. Y digo amigo porque con Salvador ya llevamos años hablando. Siempre hemos hablado o por teléfono o por WhatsApp. Y por primera vez también nos pudimos poner cara. Y también ha sido algo que ya era hora de hacer. De hecho, Salvador me había invitado a XSENSE 2023. Incluso me había invitado a la fiesta de Botanicae. Pero el año pasado no pude ir a Milán. Y este año ha sido un placer verle. Y también conocer a su hermano que le ayuda a llevar el negocio. Entonces, Botanicae está cambiando mucho. Desde cuando tuve su primer acercamiento con ellos, con la primera colección. Tenéis la reseña de la fantástica Matín Amogador aquí en el canal. Te dejo por aquí la reseña. Pero después de esta primera colección salieron con unos eau de toilette. De hecho, tengo uno pendiente de reseña. Que tarde o temprano se aclaró en el canal. Se llama Onda. Pero creo que este año ya han dado el paso definitivo. Y han sacado unos perfumes buenísimos. Que son los extractos de Botanicae que tengo en este Discovery Set. El stand de Botanicae chulísimo. Así como ha sido chulísimo el stand de Santi Burgas como estética. Creo que eran stand muy bien hechos. Con mucha personalidad. Y del Botanicae muy grande. Tenía todas las colecciones. Tenías como unos azulejos donde podías probar los perfumes. Eran azulejos, los llamo así. No sé si tienen otro nombre. Tematizados con estos logos que podéis ver aquí en el cartón. Que también son los logos de las botellas. Las diferentes referencias. Y aquí en este Discovery Set pues están los extractos. Los extractos que yo ya probé ahí en situ. Y que me gustaron mucho. Y te recomiendo probarlos. Te recomiendo probarlos porque te van a encantar. Y están vendidos a un precio muy bueno. Aquí tenéis todos los perfumes que componen la nueva colección de extractos. Tiráis por aquí y van saliendo las cajitas. Tenemos Noa Noa, Ébano, Taro, Endurance y Ítaca. Quiero volver a probarlos bien y también para hacer una reseña de este Discovery. Pero recuerdo que me habían gustado mucho Ébano y Taro. Pero todos en general me habían gustado. De hecho, felicité de forma muy sincera Salvador por esta colección. Me encantó. También aquí tenemos un perfume más marino, moderno. Como los que hemos comentado antes. Que sería Ítaca. Pero luego Noa Noa, Ébano, Taro y Endurance. Todos tienen algo muy muy chulo. Entonces quiero volver a probarlos. Quiero hacer un vídeo hablándote de todos ellos. Y después ya seguramente vendrá reseña de uno de estos perfumes. Porque creo que merece la pena tener botellas enteras de estos perfumes que se fabrican en Murcia. Entonces perfumes españoles, botanicae, bien hechos. Y esta línea de los extractos para mí es lo que hacía falta para dar el paso definitivo dentro del nicho. Enhorabuena Salvador y familia porque habéis hecho un trabajo excepcional. Y ha sido también un placer conocer a vosotros. Hola Lidia. Hola. Poco conocida en Youtube pero por Instagram muy famosa. ¿Cómo te llamas en Instagram? Perdida.entre.notas Perdida.entre.notas ¿Tú por qué decidiste venir a esta feria? Hombre, no me podía perder esta feria con esta compañía. No lo dudé ni un segundo. ¿A pesar de Valentino? A pesar de Valentino, no. Y precisamente uno de los motivos es Valentino. Y por esta misma zona de donde estaban Santi, donde estaba Botanicae, pues veo que hay el stand de una casa que curiosamente había comentado poco antes en un live del canal, Atkinson. Porque cuando estuve en Santiago de Compostela en enero me dieron unas muestras de Atkinson que me gustaron mucho. Sobre todo hay una, la Nupcial Bouquet, muy delicada, floral, quizás un poquito más femenina, pero que me encantó mucho. Y estuve comentando un poco las muestras que me han dado. Entonces ha sido natural acercarme para oler toda la colección de Atkinson. Y tienen muchos perfumes y también me han gustado, sobre todo me gustó uno que es Pirates Grand Reserve. Un perfume alicorado que te invito a probar. El perfume de los piratas, el perfume que llevaría el capitán de Monkey Island es este Pirates Grand Reserve. Entonces Atkinson, muchísimos perfumes, muchas referencias y también Discovery Set. Entonces vendrá otro video en el canal hablándote de todo el Discovery Set de Atkinson. En este caso tenemos 12 perfumes de 1,2 mililitros. Tenemos James, Wood Save the King, Wood Save the Queen, Old Bone Street, Old Bone Street Triple Extract, Forty Four Gerard Street, Mint & Tonic, Mint & Tonic lo había probado en este famoso live. Barlington Arcade, Shilling & Rolly, Pirates Grand Reserve, que me ha flipado, Rose in Wonderland, Tulip Noir. Y aparte este Discovery, que como he dicho, ya lo hablaremos porque se lo merece, también me obsequiaron con unas mini-taglias de Wood Save the Queen, de Wood Save the King y de otro más. Este sería exactamente Wood Save the King, un perfume buenísimo, buenísimo. Es una mini-taglia en formato Splash. Riquísimo. Si te gustan los perfumes amaderados, pero amables, llevables, un Ud llevable, este me parece muy rico, con notas especiadas. Es que te viene ganas de bebértelo, en serio. Un amaderado especiado, muy chulo, muy de clase, y que chula la mini-taglia de Atkinson. Pero, para reseña, porque aquí hay que hablar mejor de estos perfumes, pues en un próximo vídeo hablaré de todos estos 12 perfumes de Atkinson. Muchas gracias a la persona de Atkinson que me atendió, porque también ha sido súper, súper amable. Después de esta paréntesis hispano-británica, con Botanicae, Santiburgas y Atkinson, vuelvo a mis raíces, vuelvo a un stand italiano. En este caso es como un conglomerado donde están Laboratorio Olfativo, Maison Tahité y Anthology, que creo que son parte del mismo grupo, por lo menos. En la feria estaban en un stand muy grande, pero uno al lado de la otra. Empezamos con Laboratorio Olfativo, que ya conocéis, porque se habló mucho en el último año de estos perfumes, sobre todo si hypeo mucho, Arancha Rosa, de las cuales tengo la botella entera en casa. Y gracias a este día, también tuve un abanico que olía a Arancha Rosa, porque ellos, las chicas del Laboratorio Olfativo, pues tenían ahí unos abanicos, y cuando acabas de hablar con ellas, te decían, ¿cuál quieres que te eche? Y dije, Arancha Rosa, que ya lo tengo, me encanta. Y vas con este abanico oliendo Arancha Rosa. No lo enseño por un motivo sencillo. Lo regalé a mi madre. Le encantó, le gustó mucho como olía, y obviamente, para mi mamá, lo que sea. Y le regalé el abanico. Pero bueno, ahí entonces probé perfumes que ya conocía. A mí de esta línea Viaggio en Italia de Laboratorio Olfativo, me gusta mucho también Pomelo, se lo dije. Y por este motivo me dieron una muestra de Pompelmo. Buenísimo. Esto es buenísimo. Un Pompelmo hiperrealista. Y también me dieron otras muestras. Y uno de ellos, uno de ellos, ¡qué bueno es! Uno de los perfumes florales más naturales que he olido en los últimos años. Y se trata de este Tillo Mirabilis. Tillo Mirabilis. Si te gustan los perfumes florales, este tiene Neroli, por ejemplo. También tiene otras flores blancas. Tienes que probar este Tillo Mirabilis. Es un perfume que me enamoró. Es buenísimo. Y creo que va a caer botella completa de este Tillo Mirabilis. ¡Wow! Huele genial. Huele genial. Es una infusión de flores y hierbas super naturales. Buenísimo, buenísimo. Y al lado, como he dicho, estaba el stand de Maision Tahité. Una casa famosa por sus cacaos o sus vainillas. En general, es una casa que siempre coquetea con el concepto de gourmand, ofreciendo perfumes dedicados a una nota, alrededor de las cuales se compone una armonía diferente. Entonces, ahí podéis divertiros, encontrar diferentes interpretaciones de la vainilla, del cacao, por ejemplo. Si os gustan los perfumes dulces, esta casa puede encantarte. Y en este caso me dieron dos muestras. Una justamente de cacao, el Vicious Cacao. Pero hay otra que me llamó más la atención cuando me la dieron, porque yo soy muy cafetero. Yo amo el café. Cuando veo el café, yo me paro y lo quiero. Quiero café siempre. Quiero solo y siempre café. Y es este Coffee Bomb. Un café que he probado estos días, una vez, de momento solo. Entonces, tampoco quiero hablarte mucho de ella. Pero me pareció un café muy floral. Al principio tenemos esta nota de café, pero después van saliendo flores y especias dulces. La pirámide olfativa de este Coffee Bomb. Tenemos en salida azafrán, cardamomo, pimienta negra, leche y café extracto con el CO2. Después, como nota de corazón, tenemos el iris, el heliótropo, el jazmín y la rosa. Y como nota de fondo, tenemos vainilla, cacao, incienso, patchouli, sándalo, abatonca, cuero, almizcle y musgo de roble. Aquí pone musgo vegetal. Entonces, esto sería Coffee Bomb. Un perfume que quiero oler más. Pero ya os digo, después del café sale, sobre todo, una parte floral importante. Y por último, siempre en este grupo de stand, había Anthology, que esta sí que nunca había olido en mi vida. Y Anthology es un proyecto del maestro perfumista Lucien Ferrero, Maître Perfumer. Y si el laboratorio olfativo y también el mesión Tahité ya los tengo localizados en tiendas, pues esta colección no la tenía para nada en mi radar. Entonces, sí que me centré un poquito más en estos perfumes. Y también tengo tres muestras, que son Senepa, un patchouli, Harmonic Pastorale y Cerebel. Y deciros, Cerebel es un perfume cítrico fresco, que te va a gustar si te gustan estos perfumes reenfrescantes, que te dan energía, muy chulo, muy chulo. Pero lo que más me ha gustado de los tres que tengo en la mano es este Harmonic Pastorale. Me parece un perfumón con todas las letras. Harmonic Pastorale a mí me recordó mucho la vibra de perfumes antiguos, vintage, estilo Eau Sauvage, la fórmula antigua. Y tengo que decirte que si te gusta la vieja escuela de los perfumes, este Harmonic Pastorale tienes que tenerlo porque me encantó. Me encantó. Yo creo que son perfumes interesantes. Quiero probarlos mejor, estos de Anthology. Quiero probar también los otros, que no tengo la muestra. Pero te digo que solo por este Harmonic Pastorale ha merecido muchísimo la pena la visita del stand. Te vuelvo a repetir, los demás aún no los conozco demasiado. César Ebel es un cítrico que me ha gustado. Y este Senepa, un patchouli, obviamente juega alrededor, destructurando la sensación de un patchouli, pero con otras notas, tiene un fondo como achocolatado. Pero lo quiero probar mucho mejor. Verde solo lo probé una vez. César Ebel también solo lo probé una vez. Pero el que más me llamó la atención de estos tres es sin duda este Harmonic Pastorale. Pero os repito, yo tengo gustos bastante vintage en perfumería, clásicos, y este perfume para mí, maravilla, maravilla. Estamos aquí con el cubano más famoso de Barcelona, Alexey. ¿Qué tal, Alexey? Bien. Sabes que eres una de las personas de la comunidad muy conocida, a pesar de no tener ningún canal de YouTube, pero muy apreciado. A veces me pregunto hasta los motivos de por qué la gente te aprecia tanto. Me sorprende, pero gracias por estar, Alexey. Bueno, gracias a ti y por estar en tu canal. Y por mis palabras, ¿no? Sobre todo. Claro, pero bueno, a veces el saber también es importante, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, si la gente te aprecia, es por algo. No están todos locos, como yo puedo pensar. Habrá motivos sólidos. Bueno, me tienes que conocer. ¿Te tienes que conocer? ¿Por qué has venido a mirar, Alexey? Bueno, porque quería ver la experiencia de estar en una feria de perfumería, conocer marcas, ver el ambiente que se respiraba, y dentro de poco habrán noticias. Y el primer... Ah, esta es novedad. Esta es grande novedad. Sí, sí. Ya nos lo dirás, ¿eh? Cuando habrán usado. Sí, pronto, pronto, pronto. Ya hablaremos ya en tu canal, y la gente se enterarán de lo que viene. Y seguimos esta aventura con otra pequeña casa italiana que descubrí gracias a XSENS, y son de estos descubrimientos que si no vas ahí, es imposible, por lo menos, para nosotros poder averiguar. Y se trata de la casa siciliana Chatu Discovery Set aquí. Una casa, entonces, dedicada a Sicilia. Todos los perfumes están inspirados en Sicilia, en ciudades o hechos de la tradición y mitología siciliana. Y tuve el placer también de hablar directamente con el creador que se llama Andrea Spatola. Y aparte la colección estándar que ya tenían, también presentaban dos nuevos perfumes. Aquí tenéis la colección estándar, que sería esta cartulina. Y presentaban dos nuevos perfumes que me ha metido en el Discovery, sueltos, no tengo ni siquiera la pirámide olfativa, que son Cola Peche y Bront. Dos perfumes inspirados en la mitología siciliana. Pues, Bront es un perfume que huele mucho a cacao, y después del cacao va saliendo una nota como frutal, de mora, de frambuesa, frutos rojos, frutos del bosque. Entonces, si te gusta esta combinación, cacao, frutos rojos, creo que esto te va a encantar. Repito, no tengo la pirámide olfativa, y podría equivocarme, pero si me dices yo, a ti a que te huele, te diría a esto, sobre todo a cacao y frutos rojos. Y después este Cola Peche. Cola Peche es un marino, pero más fácil respecto a otros marinos que hemos presentado hoy. Es un marino donde tenemos como notas florales que acompañan esta salinidad, estas algas que sí están presentes en la salida de Cola Peche. Por el resto, tenemos diferentes perfumes aquí, y os va a llamar mucho la atención, sobre todo, el tapón y la botella de esta colección de chatu. Como podéis ver, tapones muy llamativos, casi todo las botellas también están inspiradas en imágenes sicilianas. De hecho, aquí pone que la Italia sin la Sicilia no deja ninguna imaginación en el espíritu. Aquí, en Sicilia, hay la llave de cada cosa. Una frase de gote. También aquí tenemos otro perfume. Vamos a ver, vamos a sacar, os enseño alguno. Después ya vendrá, luego ya vendrá la reseña también de todo el Discovery. En este caso tenemos caliza. Como nota de corazón, tenemos la pimienta negra, el melocotón, el elemi, el cardamomo y la mandarina. En el corazón, los mantus, benzoín, resinas, rosa de Bulgaria, cipriol y hieno griego. Y como nota de fondo, tenemos la mirra, el ud, el sándalo, la batonca y el musgo de roble. Y en este caso, podéis ver que la botella tiene este tapón verde y también este dibujo diferente, este dibujo como floral en el medio. Entonces, esto sería caliza. Pero para que sepas exactamente a qué huele cada uno de estos perfumes de chatu, pues como siempre, tienes que tener un poquito de paciencia y de esperanza porque iré sacando el vídeo. Pero gracias, Andrea Spatola. Andrea, que en Italia Andrea es un nombre masculino, ¿eh? Porque muchas veces os equivocáis. Gracias, Andrea, para esta presentación que me has hecho de tus perfumes. Y lo quiero probar y pronto presentarlos también a vosotros. Y hablando de vosotros, si aún no lo has hecho, que ya me parecería una falta de respeto a esas alturas del vídeo que no le haya puesto, pues recuérdate de poner el like, por favor, para ayudarme a difundir estos contenidos y también a suscribirte al canal si es la primera vez que caes por aquí. Y ahora estoy explicando todo esto en un vídeo que será larguísimo y por este motivo tengo que dividirlo, pero imaginar vivirla las cosas. Entonces, claro, imaginar que yo aún no he comido a este punto del día y me había olvidado por completo de comer. Demasiadas cosas por hacer, demasiadas emociones, demasiados perfumes nuevos por descubrir y me olvidé por completo de comer. Pero me vino muy bien esto porque justamente recibí un WhatsApp del amigo Antonio de Fraganseando, con el cual ya estábamos en contacto porque ya sabíamos que íbamos a vernos, que me dijo, yo acabo de llegar a Milán, estoy casi entrando a la feria, aún no he comido. Digo, pues yo tampoco, Antonio, entonces vamos a comer juntos. Y nada, nos vimos ahí en la entrada, fotografía, fotocall para Antonio y después para adentro. Y así como hice yo por la mañana, él también, primera cosa, bar. Nos tomamos un par de bocatas de mortadela a 8 euros y medio, creo, con Coca-Cola, creo que subía como a 11 euros, 12 euros. Y sobre todo, como siempre, cuando nos vemos yo, Antonio, es una fiesta porque nos llevamos muy bien y nos vemos demasiado poco por tema de distancia. Después de esta rápida comida con Antonio de Fraganseando, hemos dado juntos una vuelta antes de volver a dividirnos porque él tenía que hacer cosas. Yo también quería mirar otras historias, pero nos hemos dado cita a por la noche porque vamos a cenar todos juntos. Pero todo lo que he visto en la tarde del primer día de feria, todas las personas que he encontrado, que he conocido y la cena, la vais a ver en el próximo vídeo. Espero que esto de momento te haya gustado. Si es así, por favor, ponme like, si no, dislike, bla, bla, bla. ¡Chao! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.